Casi todos creen que el tiempo es como un río que fluye seguro y veloz en una sola dirección. Pero yo le he visto la cara al tiempo. Y os puedo asegurar... ...que se equivocan. En el interior del reloj de arena hay una maravilla nunca vista antes por ningún hombre. Solo la daga puede liberar las arenas del tiempo. ¡No! ¡Parad! ¡Padre! Vi a mi padre volverse arena. No venceréis a este enemigo. Las arenas lo consumirán todo. Acompañadme si queréis. Pero tendréis que seguirme al ritmo si es que podéis. ¡Príncipe! ¡La daga! ¡Puede volver atrás en el tiempo! ¡Dame la daga! ¡Jamás! Solo traje la ruina. Sois valientes. Y gentiles. ¡Fuera! ¡No os soltéis! Kakulu Kiyan. No, no. Eso no es lo que sucedió. No, no. ¡No, no! ¡No! Gracias por ver el video.